Hola, estamos en ComCity Nos da mucho gusto presentarles Nano Es una marca italiana La bici está diseñada para recorridos muy confortables Realmente es muy rica de andar Se siente muy muy suave la bici El plegado también es muy sencillo No tiene que ser complejo las cosas para ser buenas La bici viene con todo Como pueden ver, viene con salpicaderas Ya viene con su pie para pararse Trae también ya reflejantes Se la siente ser ergonómico Trae cableado por dentro Para que ustedes cuando estén pedaleando No dañen en los cables Y bueno, les voy a enseñar como se pega Es muy sencillo el plegado Se quita el seguro La bici es un sistema de plegado tipo paraguas Plegamos los pedales Bacamos el asiento Al bajar el tubo del asiento Se bloquea la bici Ya no se va a abrir Esto es parte de la ingeniería de una buena bici plegable Que no se abra para transportarse También el manual lo plegamos Para que se haga más compacta la bici Y bueno, la bicicleta está diseñada para que ustedes caminen con ella No tengan que cargarla Y bueno, de ser necesario cargarla Pesa 11 kilos Realmente es ligera Es al 100% de aluminio Inclusive los reines son de aluminio Las dientes también como pueden ver traen reflejantes Traen una circunferencia de reflejante Un círculo Y volvemos a desplegarla Obviamente subimos el asiento Para desbloquear la bici Y así de sencillo El plegado Nano es para gente joven Gente que busca algo distinto Que se vea distinto a lo que es el común Y vienen muchos colores Que también es otro distintivo de la marca Nano es igual a mucho color Y ya está disponible con nosotros O con nuestros distribuidores Gracias